Seguimos para Cleider en el cielo Salud y ahora si, seguimos Para Isletín de Oscar Cleider en el cielo Tus padres Pancho y ahora Tus hermanos Pepón Rixi Cris Romana Eso Fílmalo, fílmalo Quiero quitarte ya de una vez Porque tú, siempre tú Fijiste a amarme Destrozaste el fin del corazón Sin temor, mi amor Fijiste a amarme De que tu forma de querer no fue tan fácil Mala eres, apártate de mí De que tu forma de querer no fue tan fácil Mala eres, apártate de mí Seguimos, seguimos, seguimos La mano hacia arriba, la mano hacia arriba Sentimiento, sentimiento Para Cleider en el cielo Este es un homenaje Para Isletín de Oscar Y ahora si, salud Somos los faraones de la cumbia Quiero olvidarte ya de una vez Porque tú Porque tú, porque tú Para Cleider Para Cleider Y su amor Y en mi Dentro Y en mi Y en mi corazón Sin temor Mi amor Fijiste a amarme De que tu forma de querer no fue tan fácil Mala eres, apártate de mí Vete de mí, vete de mí No vuelvas más Y jamás no me dejes más Vete de mí, vete de mí No vuelvas más Y jamás no me dejes más Por favor Vete de mí Cleider en el cielo Tus hermanos Cris Rixi Pepó Tus padres Panchito Y Ana Con cariño Sigue tu camino equivocado Ya no quiero verte nunca más Fuiste una muchacha Paquetera No mereces ni siquiera mi amistad No mereces ni siquiera mi amor Yo te quité Yo te quité Con todita mi alma Me enclamio tú No mereces mi amor Sigue tu camino equivocado Ya no quiero verte nunca más Fuiste una muchacha traicionera No merecí ni siquiera mi amistad No merecí ni siquiera mi amor Yo te quité con toda mi alma Te cambió tú, yo te depreciaste Quiero volver junto a mi lado Solo puede ser porque tengo otro amor Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala tierra, falsa e ingrata Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala tierra, falsa e ingrata Sal de mi camino Seguimos, seguimos Y la mano salía Y la mano salía a todos Para Clayder en el cielo Disco que de Oscar Cuento sin por Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Buscaba en muchas partes y no te vi Cada día en la distancia solo pienso en ti Ahora aquí ya no sé vivir yo sin ti Como tú, necesito amor de alguien Como tú, como tú, como tú Resesperado de alguien Como tú, como tú, como tú Seguimos, seguimos, seguimos Y la mano salía La mano salía, la mano salía a todos ¡Qué bonito! Restará Murillo Edwin de la Cruz Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Buscaba en muchas partes y no te vi Cada día en la distancia solo pienso en ti Ahora aquí ya no sé vivir yo sin ti Como tú, como tú Necesito amor de alguien Como tú, como tú Como tú, como tú Desesperado de alguien Como tú, como tú Como tú Como tú, como tú Necesito amor de alguien Como tú, como tú Desesperado de alguien Como tú, como tú Como tú Como tú Como tú David Martínez Para Chiquillo William Ahí estamos, señoras y señores José Luis Y los faraones de la cumbia Para Cleider en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!